Dos líneas de cuatro, que de pronto se pueden convertir en un 4-3-3. Muy buen trabajado también por parte de la dirección técnica del cuadro tecleño. Ahí pedía el apoyo, toque en medio. Intenta ahí romper la defensa de Fass, pero muy bien, ¿no? Megalán al corte y va con... Se viene ahora, intenta jugar con Francisca González. Puede pegarle al arco, le pegó Francisca. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol de Fass! ¡Golazo de Francisca González! Podemos hacer una repetición porque...